Muy buenos días, ya nosotros hemos terminado de desayunar. El día de hoy no hay mucha gente. Normalmente esto aquí está full. A veces ni siquiera encontramos lugar para sentarnos aquí cerca de la ventana. Y ahora vamos de compra. Vamos a ir para Asar, vamos a ir para New York. Y también para H&M. Bienvenidos una vez más al canal. Yo espero que el vlog del día de hoy te guste. Y yo espero que Patri tenga paciencia porque Patri es muy europeo. No le gusta ni que comprar mucha ropa ni mucha cosa ni andar mucho mirando en tienda. Yo lo preparé psicológicamente. Tengo dos semanas diciéndole, este sábado vamos a ir de compra y tú vienes conmigo. Ya él vienes psicológicamente antes. Yo quería ir de compra con él. Y siempre le decía un día antes o dos días antes. Y ya tú sabes, no tenía paciencia. Cuando empezaba a caminar de tienda en tienda y a mirar. Pero ahora yo lo preparo psicológicamente. El día de sábado y se relaja y me espera el tiempo que tenga que esperar. ¿Estás listo? Patri se decidió. Se está probando esta. A mí me gusta. Está preciosa. Ya, ¿verdad? Cuando me esté probando. Y ya Patri eligió lo de él. Ya luego... Bueno, eligió simplemente la camisa. No quiso elegir otras cosas más. Ya compramos lo que teníamos que comprar. Yo estuve encargando un pantalón que me gustó mucho. En color beige. Que solamente había M. Y yo necesito un L porque es Zara. Yo soy gordita para la tienda Zara. Y ahora estamos comprando el Guchain aquí. Para el cumpleaños de la chica. El Guchain es una tarjetita. Para que ella pueda venir a comprar lo que ella quiera. Nosotros fuimos a cambiarnos y ahora vamos de camino al cumpleaños. Ella nos dijo a partir de las 12. Pero como yo sé cómo funciona nuestra cultura, estamos llegando por allá más o menos a la una y media. Ya estamos en el cumpleaños. Nos recibieron con dos vasos de champaña y por aquí estamos. ¿Qué te han venido? ¿Qué te han venido? ¿Qué te han venido? Si no eres guapo, opina para los ojos y niñas de verano. Hasta la próxima. No me regañen. Yo sé que no le grabo desde el sábado. Pero ya luego cuando llegué a la casa le explico el por qué. Estoy terminando mi rutina ya para irme a la casa. Ahora cambié la rutina. En vez de ir al gimnasio más o menos como a la 11 y algo. Me levanto a las 7 o a las 6 de la mañana. Y vengo al gym. Así para que el día me rinda más. No sé. Para sacarle como más provecho al día. Ahora sí le cuento cómo nos fue en el fin de semana. El sábado no grabé más porque había música. Y después de salir del cumpleaños decidimos venir a la casa y ya acostarnos porque llegamos ya un poquito tarde. Pero le puse algunos clips para que pudieran ver cómo nos fue. Nos fue súper bien. Yo al principio la verdad no quería ir. Porque de allá simplemente conozco a Ingrid que es la cumpleañera y a los otros no los conozco. Yo no sé. Pero yo cuando voy a estar en una reunión donde hay muchos dominicanos como que soy un poquito tímida. No sé por qué. Soy un poquito tímida. Pero señores Dios no se queda con lo de nadie. Yo conocí a una chica a través de Ingrid que se llama Rosemary. Ella también trabaja con redes sociales. Y me la encontré allá. Y ella me estuvo enseñando algunas cosas. Que yo quería aprender sobre Amazon y otras cosas. Para crear, bueno, para seguir haciendo contenido. Y ponerme más a la moda. Como actualizarme un poquito más en ciertas cosas que yo quería hacer. Y señora ya terminó ayudándome. Yo el sábado como llegué aquí. Que descanse un rato. Que me relaje un poquito. Me puse entonces en el computador a hacer algunas cositas que ella me había explicado. Y me salieron súper, súper bien. Estoy feliz. Yo siempre digo que uno no está en los lugares simplemente por casualidad. Sino uno siempre está en cada lugar por algo. El domingo, aquí en Suiza, era el día de la madre. Yo creo que en toda Europa era el día de la madre. Fuimos a comer con mi suegra. Claro que no le voy a ver. Porque lo mismo de siempre, ir al restaurante, eso, comida y nada más. Y hoy, lunes, me levanté bien tempranito. Fui al gimnasio. Ya son las... Déjame ver qué hora es para no hablarle mentira. Son las 12 y 42 en la tarde. Ahora me voy a poner a limpiar el baño y luego a poner la comida. Normalmente yo me iba al gimnasio a esta hora. A las 12 o a las 11. Luego venía así a la comida y me iba a trabajar. Sentía como que el tiempo no me estaba rindiendo. Ahora lo que estoy haciendo es que me estoy levantando más temprano para ir al gimnasio. Luego regreso a la casa y puedo, no sé, siento que el ritmo, el ritmo, no siento que el tiempo me da mucho más. Aparte de que quiero crear un poquito más de contenido. Pues al estar como más activa al canal, entonces necesito cambiar la rutina para poder hacer el contenido. Porque tengo que ingeniarme. No puedo estar sin subir video porque no quiero dejar caer el canal. Como les dije, me voy a poner a limpiar el baño. No se lo voy a mostrar porque tengo un solo pote. Un solo pote que tengo pila de cosas que sacar y no le voy a mostrar. Por aquí como pueden ver, todavía tenemos las chaquetas. Yo estoy ya lista para sacar la ropa del invierno. Pero no lo voy a hacer esta semana porque tengo ya algunas cosas planeadas para hacer. Lo estaré haciendo el próximo lunes, Dios mediante, que aquí es día de fiesta. Quiero sacar ya todo lo del invierno, subir lo que tengo del verano en el sótano. También limpiar el sótano porque tenemos un solo reguero. Como el sótano es pequeño, siempre lo organizamos. Pero igual se vuelve un desastre porque acumulamos el cartón, la basura y todo eso. Cuando uno vive en un apartamento es un poquito diferente. Uno en el sótano acumula muchas cosas. Entre ellos el cartón para cuando hay que sacar el cartón y entre ellos la basura. Déjame empezar a sacar las toallas que ya es hora de cambiar las que están para lavar. Para poner toallas limpias y la alfombra también del baño. Lo vemos ahora que voy a limpiar. Tú sabes que la casa no se limpia sola. Que si uno no lo hace, nadie lo va a hacer, muere. Nadie. Oye, la insuperable votó la bola con este tema. Oye eso, oye eso. Que le voy a cambiar, vamos a estar divertido como el vino. Y ya está. ustedes hice una parada de llegar al trabajo a la muller a comprar una cosa para un vídeo que quiero hacer mañana martes si yo quiere y a ver si el tiempo me da para poderlo editar mañana mismo y si no entonces para subirlo el miércoles yo sé que este vídeo le va a encantar muchas gracias por haber disfrutado el blog del día de hoy y no olvides compartir si te gusta el contenido Gracias por ver el video. 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 Y entre aquí y estoy aquí en el pasillo. Y eso, mira, yo nunca me voy a hacer mis ejercicios sin llevarme mi llave, nunca. Pero como yo pensé que iba a estar aquí, yo llego, le toco el timbre y él me abre, como alguna vez se lo haga. Pero para que tú veas nada. Vamos a esperar que le diga alguien porque me estoy muriendo de hambre. Este vlog, yo solo quería subir ayer porque yo pensé que el video que yo grabé entre sábado y domingo era suficiente. Entonces cuando lo edité, simplemente me dio como nueve minutos. Y dije, no, no voy a subir eso. Entonces lo que estoy grabando hoy, martes, lo voy a unificar con el video de nueve minutos que pude armarle el día de ayer. Y estoy hablando bajito porque aquí cuando uno habla duro, retumba. Y ustedes saben que uno no puede estar hablando duro. El día de hoy están jugando fútbol aquí en el estadio de Basel. Normalmente aquí no hay ninguna bicicleta cuando yo paso por aquí. Y oye, oye, como suenan. Por allá de aquel lado está un puesto, hay una policía. Del otro lado atrás también hay policía. Porque normalmente cuando se termina el juego, siempre se alman problemas. Oye, como suena, oye. Oye, allá, allá, allá de suena. Vámonos. Donde quiera. Todavía esas personas que están con la chaleca amarilla son la policía. También del otro lado. Allá. Bueno, esto está feo. Oye, ¿cómo gritan esa gente? ¿Cómo te pones a la chaleca amarilla? Ah, Pati y mi amiga, mi compañera de trabajo le está preguntando al señor si va a pasar el bus por aquí y no, todo está cerrado. Bueno, mucho gusto. ¿Tú tienes que caminar? No, yo no. Puedo ir a la chaleca. No. Vete con nosotros. No, yo me voy a pasar. Aquí, para puente. Sí, entonces el de nosotros pasa de aquel lado. El de nosotros, Pati. La ofen. Pago puente, solo para aquí. Ah, ok. Nosotros tenemos que caminar una estación más. Normalmente yo lo tomo de aquel lado, pero no. ¿Allá? Sí. Vámonos por aquí, Johanna. ¿Mamá? 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 A caminar para que bajemos. Mañana creo yo lo mismo. Mañana hay juego, Pati. Mañana no. Ah, ok. Solo hoy. Solo hoy. La gente se pone como loca aquí cuando termina el juego. Como loca. No. Estos puestos de vender sarchicha y cosas dulces y alcohol lo habían puesto para las personas que entraron a... Gracias. Que entraron a ver el fútbol. Porque normalmente aquí tú no puedes tomar alcohol dentro del estadio de fútbol. Entonces la gente espera. La gente se emborracha antes de entrar. Ahí está. Ah, mira. Ah, sí, te ha cerrado de este lado también. Mira la baranda. Dice Pati que normalmente cierran todo porque cuando se termina el juego, el equipo que pierde, que pierde, le gusta muchas veces ponerse a pelear con el equipo que ganó. Y se arman unos pleitos y su madre. Según tengo entendido. Aquí es la shop de cosas de fútbol. Ah. Ahí está ahí, ahí está la tienda. Sí. Está bien. Sí, va aquí. Ay, pero eso se está acabando allá adentro, señores. Ay, padre. Eso se está acabando allá adentro. Mira cómo gritan. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Yo dos veces para mí la calle. Un espiguelo. Y oí. ¿Están cero a cero? Cero a cero. Ya encontramos la parada provisional y estamos aquí. A ver eso gritando. En espera. Hicimos una parada aquí en el supermercado. Que Patri vino a comprar jugo de ciruela, pero no hay. O extracto de ciruela, no hay. Lo que hay es jugo de remolacha, de naranja con guineo, de zanahoria. Y como no encontró, entonces estuvo comprando la fruta diseca, la ciruela directamente. Yo quiero un poquito de tuna. Una, un atún o algo así para cenar. Un atún o algo así para cenar. Un atún o carne y flama. No, no hay. Esa marca tiene que estar con el atún. Él le quiere el extracto de la ciruela, pero no hay. No, pero la marca es buena. Sí, sí, es buena. Eso sí. Sí, sí, es no. Ah, uno de estos que yo quiero. Déjame ver. Este es atún con habichuela. Este es atún con cusco. Déjame ver. Me encanta esa combinación muchísimo. Ahí está. Esta me gusta. Este es tipo insalata di tono. Esta es italiana. Voy a llevar esta. Tengo una hambre terrible. Compramos quinoa para hacerla mañana. Creo que la estaremos haciendo tipo insalada. Es la primera vez que nosotros estaremos preparando insalada de quinoa. Yo la había probado en otro lugar y me encantó también para variar el menú, para no siempre estar comiendo lo mismo. Y ahora voy a comerme esto porque tengo una hambre terrible. Señora, cuando yo me la pierdo en el canal a ustedes, es que no tengo contenido y no me gusta grabar lo mismo. Nosotros siempre estamos aquí y por el momento. Ahora siempre estamos en la casa. Entonces, cuando estoy mucho con mucho en la casa, como que grabar lo mismo, me estresa. Así es que bien, ¿eh? Está picantica. Yo voy a dejar el vlog del día de hoy hasta aquí. Yo voy a dejar el vlog del día de hoy.